¡Suscríbete al canal! Dame el derecho de besarte en la boca, dame el derecho de quitarte la ropa, dame el derecho de saber que tú me tocas, que tu cuerpo me provoca. Dame el derecho de besarte en la boca, dame el derecho de quitarte la ropa ya, dame el derecho de saber que tú me rozas, que tú eres poderosa. Hecho, hecho, ya te he hecho pecho, hecho, hecho, ya te he hecho pecho, quiero que seas mi amiga, pero con derecho. No me siento satisfecho, ven y cédeme el derecho De besarte ombligo y tocar tu pecho Vamos a hacer de todo amor hasta arriba en el techo Hasta quedar sin aliento, lento, lento Digo hecho, hecho, ya te he hecho pecho Quiero que seas mi amiga, pero con derecho Mira la circunstancia, me mata tu fragancia De besarte tengo ansia Vamos a darte el oro pero como lo hacen en Francia Dame el derecho de besarte en la boca Dame el derecho de quedarte en la ropa Dame el derecho de saber que tu me tocas Que tu cuerpo me provoca Dame el derecho de besarte en la boca Dame el derecho de quedarte en la ropa ya Dame el derecho de saber que tu me rosas Que tu eres poderosa Y suena Dame el derecho de besarte en la ropa ya Dame el derecho de saber que tu me rosas Dame el derecho de besarte en la boca, Dame el derecho de quitarte la ropa, Dame el derecho de saber que tú me tocas, Que tu cuerpo me provoca, Dame el derecho de besarte la boca mamá, Dame el derecho de quitarte la ropa ya, Dame el derecho de saber que tú me tocas, que tú eres poderosa. Escho, escho, ya te he hecho pecho, que es mi amiga, pero con derecho. Gracias por ver el video